¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Para nosotros del Ministerio de Obras Públicas la verdad que es un placer hoy poder llevar adelante esta jornada de trabajo que es muy significativa, que nos pone un poco a plantearnos como equipo y como gobierno y con los distintos organismos, instituciones con las cuales venimos trabajando, un tema que para nosotros es crítico en la definición de las agendas, no todo lo que tiene que ver con el trabajo sobre brechas de inversión, las temáticas en general del Ministerio de Obras Públicas y en cada uno de los organismos descentralizados y áreas que lo componen, pero sobre todo como una forma de analizar las políticas públicas. Yo siempre recuerdo respecto de este tema que la verdad desde el momento inicial de la gestión lo planteamos como un desafío y me parece que es muy importante entenderlo como parte de un proceso de trabajo que se viene llevando adelante en el Ministerio de Obras Públicas. Y la jornada de hoy es un reflejo de eso, la verdad que hoy nos encontramos, no solamente el Ministerio como tal, partiendo de aquel desafío inicial de consolidar de nuevo en nuestro país un Ministerio de Obras Públicas, que tuviera esa visión, que tuviera ese desafío respecto de las políticas públicas en materia de infraestructura, pero que sobre todo permitiera articular, no solamente hacia adentro del propio Ministerio, pensemos que hoy las responsabilidades que tiene el Ministerio abarcan temáticas tan complejas como todo lo vinculado al agua y al saneamiento, no solamente con la Secretaría de Recursos Hídricos, sino también a través de LENOSA, de LAPLA, LERAS, los distintos organismos vinculados a las cuestiones de agua y saneamiento, con la participación dentro de la ejecución al Ministerio de una institución como lo que es AISA, ¿no? El principal prestador de los servicios de agua y saneamiento en el área metropolitana en nuestro país, y también el resto de las problemáticas vinculadas a la cuestión hídrica, todo el tema de, en contextos como actuales, ¿no? El INEA, con todo el desarrollo que viene haciendo respecto de esto, el Instituto Nacional del Agua, ¿no? Pensemos que esta problemática no solamente está atravesada por las cuestiones de agua y saneamiento y su desarrollo en las áreas urbanas, sino también en las zonas rurales, en las zonas rurales dispersas, con todo lo que eso implica, sino también con todas las cuestiones vinculadas al cambio climático, ¿no? Los riesgos hídricos, cuestiones muy complejas y muy de agenda del desarrollo, ¿no? Obviamente, también dentro de las temáticas principales del Ministerio, está todo lo vinculado a la red vial, todo el tema de la conectividad, y todo su impacto, no solamente en términos de desarrollo, en términos de ciudades, en términos de articulación, sino también en términos económicos, ¿no? Todo el tema de los corredores, no solamente a nivel país, todo lo que implica la conectividad de distintos clúster productivos, sino también en el marco de los caminos de las redes de conexión, ¿no? Bioceánica en nuestro país, o de integración con la red del Mercosur, temas muy significativos, ¿no? Y que implica una visión desde el punto de vista de la conectividad regional, ¿no? Y todos los temas vinculados al desarrollo de ciudades, políticas de cuidado, ¿no? Que son tan focos centrales de toda la estrategia del Ministerio. ¿Y por qué menciono en parte esto? Porque para nosotros el tema de brechas de inversión, ¿no? Y nos pone a discutir temas de extrema complejidad a la hora de planificar políticas públicas, ¿no? Yo creo que siempre ha sido muy claro el Ministro, desde el momento inicial, yo recuerdo alguna de las primeras charlas que tuvimos con Gabriel Catopodi respecto de esto, ¿y qué nos planteaba esto, no? La necesidad de entender que, como Ministerio de Obras Públicas, si quiere, como articulador de las políticas de infraestructura, nunca era solo, ¿no? Y ese nunca es solo, que tiene que ver con una visión de la forma de gestionar las políticas públicas, implica, por un lado, la articulación dentro de los propios niveles del gobierno nacional, ¿no? Y para nosotros también es muy grato hoy, no solamente el trabajo que venimos desarrollando en lo institucional, sino la participación del equipo de jefatura de gabinete, ¿no? Con el área de inversión pública, con lo cual trabajamos en un momento inicial, pero en general, toda la cuestión que venimos desarrollando en una visión de definir claramente cuáles son los objetivos de impacto respecto de cada una de estas cosas, de cada una de estas cuestiones, de estas brechas, pero sobre todo también, ¿no?, en esta visión de lo que tiene que ver con la articulación con los distintos niveles de gobierno. Es imposible pensar en llevar una política de infraestructura desde un gobierno nacional, en un país federal como el nuestro, si no existe este nivel de articulación y esta visión, que está muy en boga, ¿no?, en general, en la gestión pública, pero también en la gestión privada, de incorporar la perspectiva, entre comillas, del usuario, las actividades de servicio, o las prestaciones de servicio, quiero decir, pero muchas veces no está dentro de la administración central esta visión de incorporar la visión de los gobiernos locales y provinciales, que tienen un conocimiento de las necesidades y del impacto territorial, ¿no? Uno, cuando lee las cuestiones más referidas, más teóricas, y a la visión más de las políticas públicas modernas, es este recatar de lo local, ¿no?, el rol de los gobiernos locales, ¿no? Y que, fundamentalmente, digo, en esta visión un poco del ministerio, es la articulación con los distintos niveles de gobierno. No solamente locales, sino también con el resto de los ministerios que tienen responsabilidades sustanciales, ¿no?, dentro de la gestión del gobierno nacional. En este sentido de entender que nosotros, como Ministerio de Infraestructura, somos responsables, o como Ministerio de Obras Públicas, del componente de infraestructura de otras políticas públicas. Esto se vio muy claro, por ejemplo, en el contexto de reacción del gobierno nacional frente a la crisis de la pandemia, ¿no? Donde nosotros articulamos como Ministerio, con el Ministerio, digo, particularmente, más allá de otras áreas, con el Ministerio de Salud, en ver cómo construíamos o generamos respuestas urgentes frente al contexto de la pandemia en materia de infraestructura sanitaria. Pero ocurre permanentemente en otras políticas del gobierno, ¿no? Con el Ministerio de Género y Diversidad, nosotros estamos trabajando muy activamente en los centros de prevención, ¿no? En temas de género. Con el Ministerio de Desarrollo Social y con Educación, estamos trabajando en el tema de los centros de desarrollo infantil. Cómo entendemos que el componente de infraestructura tiene un impacto fundamental desde el punto de vista de una política mucho más integral del gobierno nacional, ¿no? Y cómo esas distintas miradas de articulación hay que contemplarlas permanentemente. Pero en esto también, rescatando ese concepto de que nunca es solos, nunca es solo también las políticas públicas no se consolidan con una visión exclusivamente desde lo gubernamental, ¿no? La necesidad de tomar las mejores prácticas, las experiencias de los organismos internacionales, nosotros desde el momento inicial de la gestión venimos consolidando y tomando experiencias con el Banco Intermeicano de Desarrollo, ¿no? Con la CAF, digo, inclusive hemos hecho evaluaciones de los procesos de inversión del Ministerio, como fue la de MAPS, ¿no? Digo, todo esto nos parece que es muy importante porque más allá del trabajo con los organismos, implica tomar las experiencias de otros países, ¿no? Y nos ubica dentro de un contexto como país, ¿no? Como parte de Latinoamérica, como parte de muchas problemáticas que se reflejan en el resto de Latinoamérica también a nivel mundial y nos permite enriquecer y volcar también nuestra experiencia en estos temas, ¿no? Pero también ese nunca solos incluye al resto de los actores de la infraestructura de la obra pública, ¿no? Nosotros eso institucionalmente fue el proyecto del Observatorio de la Obra Pública, que consolidamos también desde ese momento inicial del Ministerio, con la participación de la UOCRA, ya digo, lo que es la agrupación sindical, en nuestro caso, de los obreros de la construcción, pero también con la Cámara Argentina de la Construcción, ¿no? Que hoy nos acompaña también dentro del evento, en eso de entender que las políticas públicas se consolidan de esa forma, no se consolidan solamente de la visión del Gobierno Nacional, sino articulando con el resto de las organizaciones, articulando con el resto de los actores, en este caso de las políticas en materia de infraestructura, pero fundamentalmente también con este concepto de que nunca es solos, articulando con la sociedad civil, ¿no? Por eso también en el Observatorio para nosotros siempre ha sido esencial la participación de, no solamente de las agrupaciones en lo que tiene que ver con la vinculación de la opinión ciudadana, sino también con las organizaciones o instituciones vinculadas a los temas de transparencia, ¿no? De transparencia. El tema de la rendición de cuentas es una marca permanente que nosotros queremos instalar en la gestión, pero siempre lo... Y por eso un poco la explicación de por qué este evento lo impulsamos, ¿no? Fundamentalmente del área de Roxana, en la articulación, ¿no? De Roxana Mazola, en lo que tiene que ver con la Dirección Nacional de Transparencia, porque para nosotros esto es un proceso único, ¿no? Es decir, toda la gestión pública tiene que estar de cara a la ciudadanía, pero no como una obligación legal, sino como una forma de llevar adelante las políticas públicas, y no como un compromiso adicional de la gestión pública. Es imposible pensar una gestión pública eficiente, sino en una gestión que esté basada en la rendición permanente de cuentas a la ciudadanía, donde permanentemente estamos explicando cómo se definen, cómo se orientan esas políticas públicas. ¿Por qué hacía todos estos comentarios y se quieren introductorios? Porque eso es la aplicación de por qué tomamos el desafío del Ministerio, digo, junto con Jefatura de Gabinete, de tomar el tema de brechas de inversión, ¿no? Nos parece que hay un tema esencial en esto cuando uno quiere consolidar una visión de la gestión de la política pública, de la gestión pública, de cara a la rendición de cuentas, de cara a la ciudadanía, que pueda explicar claramente cómo se definen las prioridades, cómo se definen los objetivos, y cómo eso realmente impacta en la gestión, ¿no? Y creo que la herramienta de brechas de inversión implica eso, porque implica todo un trabajo que muchas veces no se ve y que ha sido encarado en el Ministerio, yo creo, como experiencia muy valiosa, digo, con la articulación de todos los organismos que han participado, ¿no? Porque hoy acá en la jornada estamos participando parte del equipo que trabajó con estos temas, pero el desafío a tomar brechas de inversión por parte del Ministerio implicó la consolidación de mesas de trabajos temáticas con cada una de las áreas y con cada uno de los organismos vinculados a cada una de estas cuestiones, ¿no? Discutiendo y debatiendo temas que nos permiten gestionar más eficientemente las políticas públicas, ¿no? Cuando uno se pone a pensar cuáles son las brechas, tiene que poner claridad respecto de cuál es la línea de base de la cual partimos y cuál es el impacto de las políticas públicas que está planteando llevar adelante y cómo se va a construir ese camino, ¿no? Desde el punto de vista muy claro de la alineación de los objetivos, ¿no? Y muchas veces estos trabajos terminan siendo, o estos desafíos, terminan siendo tomados una visión muy externa de los organismos, ¿no? Como que hay un equipo distinto de los equipos involucrados en la gestión o en la operación por la definición de las políticas en cada una de las áreas de las políticas públicas independiente, ¿no? Y yo creo que eso del que nunca es solos como modelo de gestión y siempre de cara a la ciudadanía llevó a que nosotros el proyecto de brechas de inversión más allá de los equipos técnicos vinculados específicamente al proyecto se haya trabajado mucho en cada una de las mesas temáticas, ¿no? En cada una de las mesas de las áreas. El tema de las brechas de inversión vinculada al acceso al agua y al saneamiento fue trabajado profundamente con los equipos de la Secretaría de Recursos Hídricos, con la gente de Lenosa, con el Instituto Nacional de Obras de Desañamiento, con los equipos del Instituto Nacional del Agua, con los equipos de AISTA, donde todos en muchas oportunidades se pusieron a discutir por primera vez una visión integral respecto de esto, ¿no? Y esta perspectiva que para nosotros también es crítico, que nos permite saber cuál es la línea de base, cómo se consolida en un plan estratégico de inversión pública, cómo se consolida en el Plan Federal de Obra Pública, en lo que es el plan que viene siendo presentado por el Ministerio hoy, ¿no? Que es el Plan de Argentina Grande, el Plan de Desarrollo del País en términos de infraestructura, este, cómo eso viene acompañado y viene atravesado de la visión del impacto presupuestario, ¿no? Porque brechas de inversión lo que nos posibilita, digo, como metodología, es cómo esas brechas, esos planes, los convertimos también en un objetivo de gestión, cómo logramos que esas brechas impacten en la formulación presupuestaria, cómo los presupuestos empiezan a tener en cuenta estas dimensiones, no solamente para la priorización, sino fundamentalmente para la planificación de mediano y largo plazo, porque si hay algo que requiere la infraestructura, es planificación de mediano y largo plazo, ¿no? cada una de estas brechas nos pone en frente a ese desafío. Y nos permite también incorporar todas las visiones transversales, ¿no? Cuando uno habla de los objetivos del desarrollo sustentable, habla de la consideración del impacto climático, ¿no? De la resiliencia en materia de infraestructura, en materia de ciudades, bueno, es todo esto, ¿no? Y todo eso requiere metodología, requiere trabajo en equipo, y requiere, para convertirlo en una realidad, ¿no? Su consideración en términos presupuestarios, en términos de planificación de inversión, ¿no? Y precisamente lo que muchas veces se plantea, que cuál es la eficiencia o la eficacia de la inversión pública, donde más se pone de manifiesto, es en estas temáticas. Si somos capaces de identificar con claridad cuáles son los objetivos y cuáles son los resultados asociados a esos objetivos, ¿no? Este, con lo cual, insisto, para nosotros es muy valioso este encuentro, esta jornada de trabajo, que es un paso más en el camino que vivimos recorriendo, yo creo que esto, charlando con Roxana y con muchos de los que han participado en este proceso, esta jornada la tenemos, yo creo que este desafío inicialmente lo planteamos hace más de dos años ya, que venimos consolidando un poco esta línea de trabajo, y en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto 2023, que es el que se fue presentado recientemente en el Congreso Nacional, digo, por el Ministerio de Economía, refleja esta visión, refleja por primera vez, digo, en forma consolidada en el caso nuestro del Ministerio de Obras Públicas, este impacto y esta perspectiva de todo el trabajo que se vino realizando dentro de otros temas con la cuestión, con la problemática específica de brechas de inversión. Hoy recordaba a Mario Benedetti, cuando venía hacia acá pensando un poco la lógica de cuál era de cómo consolidar esta reunión de parte nuestra, y creo que todo lo que vinimos haciendo hasta ahora es parte de esa táctica, y que la estrategia nuestra como equipo de trabajo es mucho más profunda, es cómo logramos que esas distintas acciones que venimos llevando adelante se consoliden en algo mucho más profundo, que no haya forma de definir políticas públicas en materia de infraestructura hacia adelante, sin la necesidad de recurrir a criterios objetivos, definiciones claras respecto de cuál es el impacto, ¿no? Por eso lo de táctica y estrategia en algún punto, pero sobre todo también que sea más simple, ¿no? Yo creo que también ese es un gran desafío muchas veces de la acción pública, ¿no? Que es cómo consolidamos las decisiones de todos los días, las acciones de todos los días de todos nuestros equipos de trabajo, porque también me parece que es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Como organismo, como organización, como gobierno, llevar adelante políticas públicas, implica que podamos construir mensajes claros, no solamente respecto de los objetivos que nos planteamos, sino de las metas que estamos asociando a esos objetivos, que sean fácilmente evaluables, por la sociedad en su conjunto y por cada uno de nosotros a la hora de rendir cuentas y por cada uno de los equipos de trabajo que forman parte de cada una de las áreas, que cada uno de los técnicos de obra, que cada uno de los analistas, que cada una de las personas que trabajan en las áreas de administración entienda cuál es su participación, digo, en su actividad diaria en cada uno de estos temas, que me parece que es lo que da sentido un poco, fundamentalmente, a las responsabilidades que uno asume en la gestión pública. Así que, bueno, me parecía importante un poco recordar cuál es el proceso y cuál es el impacto que para nosotros tiene este desafío en la gestión del ministerio. Bueno, ahora daríamos inicio al primer panel, fundamentalmente, que es lo que tiene que ver con brechas de inversión en infraestructura en Argentina y América Latina, que nos acompaña Roxana Mazola, que todos conocen en general, por lo menos, dentro del equipo del ministerio, viene trabajando prácticamente en el inicio de la gestión en estas temáticas y con todo el equipo de trabajo, y también Belén Arvili, que es parte de nuestro equipo y que también es parte de quienes en el día a día articulan con las distintas áreas del ministerio en estas cuestiones. Roxana. Bueno, ahí sí, me comparten la presentación, voy a tratar de compartir junto con Belén del equipo y en este marco de lo que decía Guillermo y para no reiterar algunas cuestiones, seguir bastante al foco, nosotros sabemos que el Ministerio de Obras Públicas, sus empresas y organismos descentralizados tiene una agenda bastante amplia, pero que a su vez tiene que tener foco en términos de qué tipologías de obras en concreto estamos haciendo o queremos ir desarrollando, por eso lo que nosotros vamos a presentar aquí son los resultados y la metodología que se utilizó para el análisis de brechas de inversión en infraestructura, en agua y saneamiento, en riesgo hídrico y conectividad vial. Nosotros venimos trabajando, como bien decía Guillermo, en una agenda más amplia a este respecto, tenemos para adelante la agenda de trabajar sobre las brechas en inversión en infraestructura del cuidado, por ejemplo, o en agua para la producción, pero en este momento vamos a presentar resultados bien concretos y la metodología que se aplicó que, como siempre decimos, desde el área de transparencia tratamos de nuclear y facilitar una metodología estándar para todas las partes que participan en el proceso, pero que no lo hace solo transparencia, sino que somos un área de apoyo y estos resultados que vamos a presentar aquí fueron elaborados con la participación de las diferentes áreas del ministerio, sus empresas y organismos descentralizados, ¿no? Ahí, no me deja, ah, es muy chiquitito para pasar, son unos botoncitos para quienes están de modo remoto bastante pequeñitos que hay. Bueno, primero como marco general, estos análisis tienen que ver con una estrategia más macro que se vienen desarrollando de estudios de poder dimensionar cuáles son las brechas de inversión que tenemos y nosotros no podemos hacer este análisis sin situarlo en el marco de que estamos, en el contexto de una de las regiones más desiguales del mundo, esta desigualdad como siempre reiteramos tiene género, tiene edad y tiene desigualdades a lo largo del territorio sobre todo para un país federal como la Argentina que esto también se marca en México, bueno, en Brasil sobre todo estos rasgos propios cuando tenemos que pensar en el tema de las brechas de inversión en infraestructura venimos de un proceso de que los niveles de inversión en infraestructura son bajos en relación a las transformaciones que debiéramos dar y el Ministerio de Obras Públicas ha encarado un proceso de tratar de mejorar estos niveles de inversión pero venimos de un proceso de desinversión que tuvo lugar en la Argentina del año 2016 al año 2019 puntual y también en la macro más general estamos lejos de los niveles de inversión que debiéramos tener la pandemia del COVID también lo que expuso fue la magnitud que adquieren las brechas de inversión y la relevancia de tener servicios públicos de agua y saneamiento vinculados a la salud también ha mostrado lo crítico que es hasta no tener agua para lavarse las manos de modo muy concreto por eso estas son inversiones estratégicas pero también para la calidad de vida y bienestar de la población en lo inmediato entonces desde el ministerio se viene trabajando en una agenda y que no es solo para el ministerio sino también para muchos países de la región latinoamericana donde es necesario poner foco en reducir desigualdades promover el desarrollo con equidad o sea el crecimiento económico ya sabemos hace bastante que no basta por sí mismo sino que esto requiere prestar atención a cómo igualamos oportunidades en el territorio y posibilidades de desarrollo y que esto sea de modo sostenible y sustentable lo cual le adicionamos otro aspecto más por otro lado las inversiones estratégicas en infraestructura son siempre un dinamizador de la economía están aquí presentes miembros del observatorio de la obra pública como la cámara de la construcción también la UOCRA que está conectado de modo remoto donde bien sabemos que tiene impacto en la generación de empleo cada una de las inversiones que se hacen en obra pública el ministerio de obras públicas viene trabajando en un proceso de planificación que viene liderando Freddy Garay que está aquí acompañándonos en el día de hoy y estos cálculos de brechas forman parte y retroalimentan también este proceso de planificación que viene desarrollando el ministerio nosotros tenemos y estos análisis forman parte también de la agenda de monitoreo y evaluación del ministerio de obras públicas que tiene a cargo la dirección nacional de transparencia donde vamos a situarnos en el tema de brechas de infraestructura pero no queremos dejar de situar los otros elementos que apenas los voy a mencionar sobre los cuales vamos trabajando ligado a indicadores de sostenibilidad económica social y ambiental como el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible 2030 a índices para localizar la inversión conforme criterios multidimensionales tanto en agua y saneamiento como en equidad en primera infancia como en términos de conectividad para el desarrollo dentro de Argentina el eje de infraestructura del cuidado y género que es una dimensión que ha incorporado este organismo y también el ordenamiento de todo esto en un catálogo de datos y de información que pueda estar disponible para la ciudadanía dentro de este marco el análisis de brechas de infraestructura lo que hace es establecer un cálculo de inversión necesaria para pasar de la situación actual que hoy tenemos a una situación definida futuro como meta para el año 2030 en este caso vamos a plantear y en algunos casos con algunas metas un poco mayor para el 2035 entonces ¿qué es lo que se estableció? fue indicadores e información para la línea de base y los montos de inversión que yo requiera para llegar a esa meta que se va estableciendo en cada uno de estos sectores ¿para qué es que se realizan estos análisis y poder dimensionar la magnitud de inversión que se requiere? una porque es un insumo básico para los tomadores de decisión en el marco de la referencia de la asignación sectorial presupuestaria tanto para el propio ministerio sus empresas y organismos descentralizados como también para el gobierno en general ¿no? como así para todos los actores que forman parte del sector del ecosistema de la obra pública organismos financiadores externos los propios actores del propio proceso de ejecución de la obra pública como pueden ser las cámaras y como pueden ser los diferentes municipios y provincias que participan de este proceso es también un insumo como comentaba antes para el plan de obras públicas para el desarrollo de la nación que viene desarrollando el ministerio de obras públicas y también es un elemento para mejorar la rendición de cuentas a la ciudadanía entonces brevemente apenas voy a marcar esto es resultado de un trabajo transversal integrado y colectivo que se viene haciendo con las diferentes áreas del ministerio con los organismos de administración pública nacional como el caso de Jefatura del Gabinete de la Nación y el Ministerio de Economía pero también con todas las áreas que conforman la red de áreas de monitoreo y evaluación del programa de monitoreo y evaluación que desarrolló desde un primer momento el Ministerio de Obras Públicas para poder nutrirse de los aportes del INA del conocimiento sectorial que tiene AISA por ejemplo o ENOSA en cada una de estas temáticas lo mismo para el caso de vialidad nacional y corredores viales con el tema de conectividad vial pero a su vez esto no puede ser una agenda solo gubernamental esto es para nosotros sumamente relevante que no es el Estado el que hace política pública solo y sobre todo en el tema tan estratégico como la inversión en infraestructura sino que también se nutre de aportes del observatorio de la obra pública donde participan allí diferentes organizaciones de la sociedad civil no gubernamentales empresas y sindicatos que van nutriendo esta agenda que vamos desarrollando entonces brevemente que hicimos y ahora vamos a ir a los resultados es para cada brecha establecer metas a mediano plazo y la línea de base poder definir unidades de medida es decir tipificar qué intervenciones y tipologías de obra yo tengo más representativas para incidir sobre esas metas establecidas que tenga esto que puede sonar muy conceptual ahora lo vamos a ver con ejemplos y ahí se simplifica se cuantifica la cantidad de infraestructura necesaria para alcanzar la meta en términos físicos o sea las intervenciones o obras identificadas en términos de monto que yo requiero por unidad para llegar a esas metas definidas se relevan los costos unitarios promedios por cada unidad de medida y después se estima el costo de la brecha donde se calcula en función de estas unidades de medida y la cantidad de infraestructura necesaria para llegar a esas metas en el caso de agua y saneamiento lo que ustedes pueden ver aquí son las metas que se establecieron al año 2030 en la consecución de la cobertura de agua y de saneamiento pero diferenciada según dominio o sea este estudio lo que hizo fue nutrirse un trabajo que venimos haciendo desde con las diferentes instituciones que participan del tema de gestión integral del recurso hídrico de que no solo tenemos que alcanzar metas que digan llegar a la cobertura de agua y saneamiento en total sino que para Argentina es sumamente relevante distinguir los dominios de zonas urbanas zonas en la ruralidad dispersas zonas rurales y también barrios populares entonces se establecen la meta para cada una de estas dominios diferentes de zonas urbanas tanto en agua como en saneamiento que son las establecidas allí y después lo que se hizo fue tipificar las unidades de medida que se requieren para este proceso que son plantas por un lado potabilización y tratamiento redes troncales y de distribución todo lo que es soluciones para zonas rurales más específicas como la perforación por bombeo o los sistemas de recolección de agua de lluvia por ejemplo y después lo que es las conexiones intradomiciliarios nosotros con este análisis que hicimos calculamos por un lado la brecha que es total con todas estas tipologías de unidades de medida y aquella brecha en la cual incide más exclusivamente el ministerio de obras públicas sus empresas y organismos descentralizados que es la competencia del ministerio de obras públicas entonces por un lado en esta agenda total participan tanto los gobiernos subnacionales como las cooperativas locales el ministerio de desarrollo social de la nación y el ministerio de desarrollo territorial y hábitat sobre todo lo que hace a las conexiones intradomiciliarias en la cobertura de agua y saneamiento y después en la brecha que participa el ministerio de obras públicas están involucrados la secretaría de infraestructura de políticas hídricas en particular la dirección nacional de agua potable y saneamiento para todo lo que es provisión de agua en la zona de la ruralidad dispersa también allí participan la DGEPSE que es el área de financiamiento externo y después AISA y ENOSA que son áreas ejecutoras sobre todo este proceso nosotros distinguimos todas las tipologías de soluciones de infraestructura que se requieren según zona de dominio en la ruralidad dispersa en las zonas agrupadas bueno se va tipificando toda esta información y también se calcula el crecimiento poblacional que vamos a tener dentro del país entonces como resultado en la brecha de agua y saneamiento estamos hablando que se requieren al año 2030 para llegar a esas coberturas en agua y saneamiento en los diferentes dominios de 21.000 millones de dólares de los cuales la mitad corresponde a temas vinculados a las soluciones de agua y la otra mitad a soluciones vinculadas al saneamiento después está detallado dentro del estudio por cada unidad de medida de qué es lo que estamos hablando sintéticamente para llegar a esas coberturas de agua y saneamiento el total de la brecha en realidad es de 28.000 millones de dólares que se requieren al año 2030 la brecha de competencia del ministerio es de 21.000 millones del organismo y con el presupuesto vigente nosotros nos va a demorar 15 años poder llegar a la meta es decir al año 2037 recién podríamos llegar a esta meta con el presupuesto vigente y si no para alcanzarla en el año 2030 lo que vamos a requerir es un incremento del 91% respecto del presupuesto anual que hoy por hoy tenemos entonces se debería invertir anualmente 2.700 millones de dólares gracias Rox por la palabra bienvenida para todos y a todas para los que no me conocen mi nombre es Belén y trabajo con Roxana en el programa de monitoreo y evaluación particularmente haciendo seguimiento a todo lo que es brechas de infraestructura este mismo ejercicio de calcular la brecha para agua y saneamiento lo realizamos para dos sectores más conectividad vial y riesgo hídrico en el caso de conectividad vial subdividimos la brecha en tres subbrechas es decir tres dimensiones que la componen y para cada una de estas subbrechas se pensó una meta y una línea de base la meta también a 2030 como en el caso de la brecha de agua y saneamiento la primera subbrecha de conformación de una nueva matriz vial lo que nos propusimos para 2030 es poder integrar a las 24 provincias a través de los corredores federales de integración y desarrollo esta es una meta trabajada también mucho con el área de planificación del Ministerio de Obras Públicas y así se refleja en el plan de obra pública del Ministerio también trabajamos mucho con la Dirección Nacional de Vialidad y con corredores viales y se propuso como segunda subbrecha es decir como segunda dimensión de esta brecha llegar a un estado mayoritariamente bueno de la red nacional vial queremos llegar a un estado bueno del 75% un estado regular de un 25% y un estado malo de un 10% y por último nos propusimos como meta 2030 ampliar la red de autopistas y autovías en donde resulte necesario en función ya sea del tránsito actual o del tránsito futuro y llegar a 4.150 kilómetros de autopista y la autovía bien la idea de este cuadro es resumir un poco todo lo que compone el cálculo de brecha cuál es la brecha cuáles son las tres subbrechas que la componen y también cuáles son las unidades de medidas es decir esta tipología de obras o intervenciones más representativas que tenemos que ejecutar para poder llegar a esas metas a 2030 y cuál es el costo de cada una de estas intervenciones de cada subbrecha y de la brecha total que llega a 16.812 millones de dólares y como bien decía Roxana es el monto que necesitamos para pasar de la situación actual a la situación definida como meta a 2030 está un poco chico pero la idea de esta filmina es resumir todo este proceso la brecha competencia del ministerio es de 16.800 millones de dólares y si tomamos en cuenta el presupuesto vigente de abril del 2022 del ministerio de obras públicas nos llevaría 14 años alcanzar las metas establecidas a 2030 es decir que las alcanzaríamos para el año 2036 si queremos alcanzar estas metas para el año 2030 necesitamos incrementar un 75% el presupuesto vigente abril del 2022 bien pasando ya a la brecha de riesgo hídrico que es la última la última brecha que pudimos calcular primero aclarar que es un trabajo en conjunto con el INA y también con la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas en primer lugar lo que hicimos fue identificar qué tipo de información tenemos cuáles son las fuentes de información y en base a eso también determinar cuál va a ser el alcance territorial de la brecha de riesgo hídrico se definió trabajar con los principales 33 aglomerados urbanos del país y como unidad territorial como se está trabajando con los departamentos de esos 33 aglomerados urbanos del país como fuente de información contamos principalmente con el registro de inundaciones entre 1970 y 2018 la fuente de información viene del SINAGIL y también de un muestreo que realizó el INA en base a un muestreo periodístico sobre inundaciones en el año 2018 también trabajamos con datos de superficie urbana y de población del INDEC y del IGN y sobre los costos de obra que también fue trabajado con el INA y la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica un poco el procedimiento que seguimos para calcular la brecha fue bueno en primer término definir cuál va a ser nuestra meta nuestra meta 2035 y nos propusimos reducir significativamente el riesgo de inundaciones por macro drenaje en estos departamentos de los 33 alumbrados urbanos con un alto índice de riesgo este índice de riesgo es una medida resumen compuesta por tres variables la cantidad de eventos de inundaciones entre el la proximidad temporal de esas inundaciones y la tasa de crecimiento poblacional entre 2010 y 2025 y bueno determinamos que en todos los departamentos con un índice más horas 50 es necesario reducir el riesgo de inundaciones ¿por qué más horas 50 y no más horas 40 o más horas 30 o más horas 20? bueno porque representa básicamente el umbral está dado por aquellos departamentos que tuvieron al menos una inundación en ese periodo de tiempo entre 1970 y 2018 y ponderado por la proximidad temporal de los eventos y la tasa de crecimiento poblacional y luego la brecha se calculó multiplicando el costo por kilómetro cuadrado de intervención por el 45% de la superficie de los departamentos con un índice mayor a 50 como línea de base tenemos a 29 departamentos con un índice más horas 50 es decir que tienen aproximadamente un registro de inundación entre este periodo temporal y como meta 2035 nos propusimos llegar a cero departamentos con un índice más horas 50 y para eso deberíamos invertir 7.693 millones de dólares para sintetizar y ya cerramos vamos con esto bueno recordar que cada vez hablamos de brecha hablamos del monto de inversión que necesitamos para aportar la situación actual a la futura en el caso de riesgo hídrico esa brecha representan 7.693 millones de dólares el objetivo es reducir el riesgo de inundaciones por metro llenaje en estos departamentos con alto índice de riesgo y que dice este índice de riesgo está compuesto por estas tres variables cantidad de eventos registrados la proximidad temporal de los eventos y el crecimiento poblacional bueno ahí para cerrar un poco nosotros encontramos algunos desafíos que pueden ser de índole más metodológica otros vinculados a amplificar el conocimiento respecto a los aportes que tienen insumos de este tipo para la mejora de las políticas y también otros desafíos relacionados a la inversión y el desarrollo para fortalecer por un lado la cooperación internacional para retroalimentar esta agenda de trabajo de índole más concreta en términos de inversión claramente lo que identifican estas brechas es una necesidad de inversión mucho mayor a la que hoy por hoy se está destinando y después a la sostenibilidad en el tiempo de análisis de este tipo y también de las inversiones entonces nosotros ahí dejamos compartido esta metodología nosotros la la seguimos amplificando y desarrollando la venimos realizando ya hace dos años y perfeccionando vamos a continuar con el cálculo de otras brechas más específicas como la infraestructura del cuidado que decíamos antes pero sí para cerrar me gustaría por un lado destacar por un lado que estos trabajos requieren mucho trabajo conjunto y articulado entre diferentes áreas que aportan insumos porque requieren ordenar información preparar información dejar coherente esa información en términos de poder definir cuáles son las líneas de base establecer una revisión de esas fuentes de información que se van haciendo donde se va validando con las diferentes áreas que intervienen en el proceso establecer una metodología común y también definir metas ¿no? entonces en ese propio proceso de ir definiendo las metas también es que se van ordenando agendas de trabajo que fue un proceso bastante particular que se dio dentro del ministerio nosotros estamos acostumbrados a escuchar de estos estudios pero que en general no tienen que ver o no permean adentro de la gestión la posibilidad que el área de transparencia esté dentro de la Secretaría de Gestión Administrativa ¿no? que articulamos con el área de presupuesto de modo muy concreto y que también podemos articular con el área de planificación de todo el ministerio bueno posibilita que se vayan incorporando muchos de estos elementos a las diferentes agendas que se van desarrollando entonces avanzar en estos procesos requiere un proceso de coordinación requiere también un proceso de una definición política que pueda alinear todas las partes y aportes de cada una de las áreas y también requiere un proceso de una definición de tener evidencia para la toma de decisiones y retroalimentar los procesos de toma de decisiones con informes análisis y estudios fundamentados que puedan respaldar cuál es la brecha que necesitamos para finalmente tener los resultados que esperamos ¿no? los recursos que nosotros tenemos no son recursos nuestros sino que son recursos públicos tenemos que rendir cuenta si están bien orientados hacia dónde van y sobre todo si están cumpliendo con resultados que es lo que la ciudadanía valora nosotros llegamos hasta acá así podemos seguir bueno muchas gracias Roxana Belén nos acompaña también en este en este tema Miriam Sadeh Hacín oficial de asuntos económicos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de CEPAL que la tenemos ahí en vía remota que nos va a hablar sobre las brechas de infraestructura en América Latina y el Caribe fundamentalmente Miriam ¿nos escuchan? Sí ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas bueno antes que nada muchas gracias al señor ministro Gabriel Catópodis por la invitación también al señor Guillermo Sauro y Roxana Mazzola para estar acompañarlos aquí con ustedes lamento mucho no haber podido ir pero les agradezco mucho la disposición por hacerlo de forma virtual les voy a compartir aquí una presentación que tengo me dicen si la ven sí perfecto bueno como como comentaba el señor Guillermo Sauro les voy a hablar de las brechas de infraestructura en América Latina y el Caribe bueno estamos como bueno como todos saben en una coyuntura muy 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 complicada este la crisis sanataria provocada por el COVID del 2019 llegó en un momento en que de por sí las economías ya venían arrastrando un entorno económico muy muy complicado de que ya habíamos visto un tuvimos por mucho tiempo el auge de precios de las materias primas que ayudaron mucho a las arcas fiscales de los gobiernos y éstas se fueron se fueron cayendo y ahí entró la pandemia para mitigar estos efectos de la crisis pues muchos gobiernos priorizaron el gasto social por sobre el de capital y bueno esta crisis exhibió la fragilidad de los servicios de infraestructura y logística en los países de América Latina y el Caribe la parte de los hospitales toda la parte sanitaria la parte de educación toda la parte de distribución de vacunas se vieron no se vieron toda la logística para distribuir todas las las vacunas en zonas remotas de muchos países fue cuando exhibió esta fragilidad y de que realmente teníamos una una infraestructura muy limitada también se se exacerbó la escasez de recursos no y ocasionó un menor acceso a financiamiento porque se tuvo que redireccionar hacia otros hacia otros aspectos más relevantes en ese momento entonces se puede decir que bueno la demanda de infraestructura se correlaciona con el crecimiento económico a largo plazo esta inversión en infraestructura tiene un impacto directo y además de que existe evidencia de que tiene un efecto multiplicador esta inversión también existe evidencia que el crecimiento del ingreso per cápita es la variable más reconocida como el principal determinante de crecimiento de la demanda de infraestructura después de además de que veníamos arrastrando el problema de la pandemia llega el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia que orilló a muchos países y bueno ahora estamos viendo este inflaciones muy muy altas a nivel mundial por bueno todas las disrupciones en la cadena este logística y y por muchos otros factores que en un principio se pensaban que era transitorio este aumento de la inflación que venía transitorio por la parte de la crisis sanitaria pero al final se está volviendo más permanente y está haciendo que que los hacedores de políticas sobre todo los bancos centrales estén más activos ¿no? y esto también ha ocasionado y ha estado en conjunto con una desaceleración económica a nivel mundial y donde hay riesgo de recesión en muchos países entonces todo esto todavía está poniéndole más ¿no? más elementos que complican a las inversiones de infraestructura las cuales estamos viendo que se están mitigando entonces se puede decir que la escasez y la baja calidad de la infraestructura y los servicios que se ha observado en la región bueno ha sido provocada por los patrones de inversión pública y privada observados en las últimas décadas ¿no? aquí podemos ver en la siguiente gráfica cómo durante los 80 es cuando observamos niveles de inversión en infraestructura pública y privada las más altas ¿no? el porcentaje con respecto al PIB era fue el más alto después llega el problema de la de la deuda externa en muchos países en el ¿no? en el pago de la deuda externa viene la crisis de deuda los gobiernos empiezan a perder recursos la inversión pública cae también cae la inversión también cae la inversión privada pero después ya en este en este periodo de los 80 hasta el 2002 se ve un pequeño aumento con distintas volatilidades hasta que hasta que se observa que empiezan a caer ¿no? aquí tenemos todo el boom del auge de precios entre 2003 hasta 2015 donde se observó un aumento de la inversión tanto pública como privada viene la crisis financiera mundial del 2008 2009 se caen y aquí empieza la tendencia hacia abajo con la caída en el auge de precios de las materias primas hace que empiecen a caer tanto en la inversión pública y la privada aquí con datos que tenemos recientes pareciera que la inversión pública se está se está recuperando pero como ven aquí los promedios entre los distintos momentos ¿no? tanto de la inversión pública como privada los porcentajes de inversión con respecto al PIB siguen siendo muy bajos aquí tenemos el caso de Argentina ¿no? la inversión en infraestructura del sector público y sector privado 2008 2021 se ve se ve un aumento viene aquí la caída y empieza a bajar en general ¿no? básicamente la mayor inversión se ha hecho en el sector transporte ¿no? seguido por el sector de energía después el de agua y saneamiento y al final telecomunicación después aquí tenemos la parte de la inversión en infraestructura privada por sector de por sectores para para América Latina ¿no? y también se ve como como la parte de de telecomunicaciones tuvo más inversión en general en América Latina aunque cayó en el periodo 2010 2019 pero la parte de los caminos y los trenes y todas las carreteras este tuvieron una importante eh inversión al igual que la electricidad retomando el caso de Argentina la inversión en infraestructura pues realmente se ha dado prioridad en la parte de las carreteras ¿no? en esta inversión la parte negra es la inversión total pero Argentina ha priorizado como muchos de los países de la región la inversión en carreteras y bueno aquí quiero mostrarles un poco la medición de la brecha que se hizo en un estudio en la CEPAL este ya bueno fue realizado en 2017 en el cálculo de la brecha de infraestructura obviamente ahora se se tiene y es en algo que vamos que vamos a trabajar este se tiene que 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 volver a calcular porque como bueno como ustedes están viendo comentaron muchas de las cosas este el contexto está cambiando y hay que adaptar muchos de los indicadores pero bueno en esta brecha lo que se mide es tratar de cubrir los cuatro sectores prioritarios el sector transporte electricidad telecomunicaciones agua y saneamiento entre el 2016 y el 2030 y se supone y se suponen distintos escenarios de crecimiento del PIB en el caso que que tuviéramos un crecimiento del PIB del 3.2% la inversión en infraestructura necesaria para cubrir todos estos sectores al 2030 serían de 4.7% con respecto al PIB mientras si tuviéramos en este estudio se hicieron distintos escenarios para para ver obviamente estos este ya están mermados por lo que estamos viviendo ahora pero suponiendo que fuera 3.9% del del PIB la inversión en infraestructura debería de ser del 6% del PIB entonces de este lado tenemos en la gráfica podemos ver como el escenario con el 3.2% del PIB si siguiéramos como el business as usual tendríamos una inversión de 2.363 millones mientras la inversión necesaria para cerrar esta brecha sería de 6.608 esto nos lleva a una brecha de 4.245 millones en el caso que estuviéramos un escenario de PIB de 3.9% si siguiéramos con el con el business as usual tendríamos 2.505 millones y la inversión necesaria en este caso serían 8.498 millones lo que nos llevaría a una brecha de 5.993 millones claramente estamos aún muy lejos de cerrar esa brecha y bueno los contextos de pandemia y la parte de la guerra no están ayudando y nos están desviando aún más de cerrar aquí bueno les quiero mostrar este es un estudio que se realizó por estos autores de la UNOPS cómo se ve cómo la infraestructura se llama la infraestructura como base del desarrollo sostenible en este estudio se presentan distintos proyectos a nivel mundial que nos dicen cómo los servicios de infraestructura afectan a los 17 de alguna manera afectan a los 17 ODS ahí si quieren consultarlo tienen muy buenos proyectos ahorita no hay tiempo para explicarlos pero es algo muy interesante quiero citar este párrafo de ese estudio que me parece como muy descriptivo y hace un resumen de lo que estamos viviendo una infraestructura mal planificada implementada u operada puede tener consecuencias negativas desastrosas para la sociedad entre las que se incluye la destrucción de hábitats la sobreexplotación de recursos la generación de contaminación la fragmentación de las comunidades la exacerbación de las desigualdades o el surgimiento de vulnerabilidades estas consecuencias se ven intensificadas por los impactos imprecedentes de la rápida urbanización la inestabilidad económica los cambios demográficos o el cambio climático sobre unos sistemas de infraestructura ya envejecidos que pueden restringir y limitar el desarrollo la larga vida útil y el elevado costo de las infraestructuras significa que una mala política o una inversión equivocada puede fijar prácticas no sostenibles durante décadas con tanto en juego la importancia de realizar elecciones adecuadas en manera de infraestructura nunca ha sido mayor que leo que con esta frase nos queda claro y bueno todo lo que nos comentó el señor Guillermo Sauro muchas de esas cosas están impregnadas y resumidas en esta parte y bueno regresando regresando a la parte del impacto de la infraestructura en el mismo estudio donde se hizo el cálculo de las brechas no se ve como los servicios de infraestructura y los objetivos de desarrollo sostenible están vinculados de tres maneras y con criterios de sostenibilidad tienen un impacto económico un impacto ambiental y un impacto social de este lado tenemos todos los indicadores que afectan de la parte económica aunque muchos de ellos se pueden también vincular con los otros la parte ambiental y la parte social después si quieren les voy a compartir la presentación para que lo vean con calma y bueno aquí este es el último estudio que se sacó en el foro de desarrollo sostenible que se hace anualmente y donde se estiman las metas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible el verde significa que la meta se alcanzó o es muy probable con la tendencia que lleva se alcance el amarillo significa que la tendencia es correcta pero el avance es demasiado lento por lo que se necesitarían implementar políticas públicas más contundentes para tratar de alcanzar los objetivos y el rojo es que definitivamente la tendencia o va en otra dirección a la que se está esperando o está muy lejana de la meta aquí nada más quiero mencionar como como este este seminario está muy enfocado en la parte de agua y en la parte de infraestructura el objetivo el objetivo seis que se refiere al agua como se ve los indicadores no el seis uno seis dos seis cuatro seis a de agua están en la en la parte amarilla muy probablemente no se alcancen muchos de ellos en la región y la parte roja roja es que definitivamente dadas las proyecciones no se van a alcanzar y del nueve que es el relacionado con la infraestructura hay tres objetivos que sí se van a alcanzar hay dos que podrían alcanzarse y dos que definitivamente ya no va a haber tiempo para alcanzarlos en el 2030 de aquí está estos objetivos que bueno lo que les decía el objetivo seis garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y saneamiento para todos aquí se ve claramente los indicadores que que van a alcanzar no van a alcanzar los que definitivamente con la como está la situación actual el seis cuatro dos el nivel de estrés hídrico extracción de agua dulce en proporción a los recursos de agua disponibles y el cambio en la extensión de los ecosistemas relacionados con el agua con el paso del tiempo junto con la política de proporción de dependencias administrativas locales que han establecido políticas y procedimientos operacionales para la participación de las comunidades locales en la gestión de agua y saneamiento no van a alcanzar la meta la única meta que se espera en la región que llegue sin problemas es el cambio en el uso eficiente de los recursos hídricos con el paso del tiempo con respecto a la infraestructura tenemos varios varios indicadores que no se va a llegar a cumplir al dos mil treinta con las metas y además este estudio se hizo antes de entrar la 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 guerra el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia y se empezaban a ver los impactos del coronavirus pero no estaban se hizo este cálculo con un crecimiento económico y con algunos con algunos indicadores que todavía no 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 mostraban el el impacto que tuvo la pandemia esto fue como una bola de nieve ¿no? que empezó y cada vez más se descubrían más cosas y se se iba complicando la situación con con esas proyecciones fue que se hizo este escenario y con todo ello este bueno el 921 valor añadido del señor del sector manufacturero en proporción al PIB el empleo del sector manufacturero los gastos en investigación y desarrollo y la proporción del valor añadido por la industria de tecnología no van a alcanzar la meta son en este caso cuatro indicadores que alcanzarán la meta también cabe mencionar que no todos los indicadores están aún capturados la base de datos sigue estando incompleta la base de datos del reporte de todos los países a nivel mundial hay muchos indicadores que aún no hay información entonces si no hay información pues no se pueden evaluar aquí por ejemplo marqué en el objetivo seis lo que está en rojo son los indicadores que todavía argentina no ha reportado la proporción de la población que utiliza servicios de suministro de agua potable gestionados sin riesgos la proporción de los flujos de agua residuales domésticas e industriales tratados de manera adecuada la proporción de masas de agua de buena calidad este como como argentina y como muchos países hay muchos de estos indicadores que todavía faltan de todas maneras la velocidad en que están subiendo la información es muy alta cada tres meses se actualiza el sistema de naciones unidas el sistema de estos indicadores y cada tres meses se observa un aumento un aumento muy muy veloz de cómo lo van cómo los van actualizando y en la parte de infraestructura el caso de argentina le falta la parte de publicación de la proporción de la población rural que vive a menos de dos kilómetros de una carretera transitable todo el año y la proporción de lo añadido total del sector industrial correspondiente a las pequeñas industrias como ven la verdad es que cumplen casi todos los ODS y bueno aquí nada más quise poner unos ejemplos de los muchos que existen de pérdidas que ahora de veras no podemos permitirnos esos errores el caso de la izquierda es un puente de tipo masculante en cacao que cruza el río homónimo de Valdivia esto es aquí en Chile en la región de los ríos y buscaba conectar las áreas de Isla Teja y Las Ánicas este puente se construyó al revés no estoy aquí para decir porque quienes fueron los culpables realmente hubo una mala planeación pero este lo tuvieron que deshacer casi al volver a crear por un tiempo lo utilizaron para el cruce de peatones y autos de no mayor de cierto peso y aún todavía lo están tratando de volver a hacer esto implicó una pérdida millonaria y este por ejemplo es el caso de la cancelación del aeropuerto internacional de México tampoco lo único que quiero resaltar con estos ejemplos es la pérdida de recursos esta interrupción porque ya se estaba construyendo este aeropuerto costó millones de dólares para México entonces en verdad no podemos permitirnos en momentos como los que estamos viviendo ahora tener este tipo de errores entonces bueno mis recomendaciones al final tomando todo este contexto es muy importante la planeación estratégica en línea con los planes nacionales de desarrollo de los gobiernos de la región se requiere una asignación de recursos eficientes no necesitamos más elefantes blancos necesitamos una coordinación entre todos los ministerios es crucial que todos los ministerios estén en la misma línea para que todos los todos los impactos sociales económicos ambientales estén involucrados y todos tengan estén en la misma sinergia también se necesita una coordinación como lo mencionaba el señor Guiñermo Sauro entre los distintos niveles de gobiernos es muy muy importante ir desde arriba hacia abajo se necesita en momentos como los que estamos viviendo ahora necesitamos asociaciones público-privadas siempre bajo la batuta de los gobiernos orquestados para que sea una planeación de recursos realmente eficiente se necesita que esté presente la transparencia para hacer que todos estos proyectos funcionen necesitamos transparencia de todos los recursos rendición de cuentas que haya estabilidad jurídica y marcos regulatorios que estén claros para realmente propiciar un buen clima de inversiones y atraer capitales de nuevo a la región la entrada de capitales de inversión privada a la región ha venido cayendo de forma muy acelerada necesitamos todo eso para que vuelvan las inversiones y se vuelvan a hacer todas estas hay obviamente existen hay muchos proyectos hay muchas asociaciones públicos-privadas pero nos faltan más para cerrar las brechas que tenemos ahora necesitamos hacer las inversiones de capital contracíclicas hoy más que nunca frente al riesgo de recesión ahora tenemos que invertir ahora los gobiernos tienen que invertir en la parte de inversión pública Argentina fue de los países que durante las crisis ha aplicado políticas contracíclicas de inversiones luego hay que hacer la planeación evaluación y ejecución de proyectos en infraestructura siempre considerando los criterios de sostenibilidad social ambiental económico y bueno también hay que añadir toda la parte de gobernanza la parte de instituciones los servicios de infraestructura deben contribuir al cumplimiento de la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenibles la crisis nos alejaron aún más de las metas también necesitamos cumplir con el acuerdo del París sobre el cambio climático la reducción de las emisiones de dióxido carbón el transporte es el mayor contribuyente de las emisiones de dióxido carbono seguido por el de la generación de electricidad se requiere invertir en energía renovable y hacer más eficiente la actualmente disponible se requiere un cambio en la distribución modal en el transporte sé que Argentina están tratando de priorizar e incentivar otras maneras de transporte además de los autos y del uso de carreteras el coronavirus nos empujó al uso de autos a regresar al uso de autos y hacer más contaminantes tenemos que otra vez promover los transportes ¿no? los transportes ¿perdón? el transporte los metros los autobuses los trenes y que sean limpios se debe aprovechar el gran potencial de muchos países de la región para producir energía solar y eólica y bueno también una mayor inversión para la prevención de desastres naturales a través de infraestructura verde se pueden mitigar los riesgos del cambio climático al proteger las regiones urbanas contra las inundaciones además de ayudar a mejorar la calidad de aire y agua y brindar beneficios a la calidad de vida de las personas y bueno aquí terminaría mi participación yo creo que tenemos mucho por hacer pero agradecida de estar en esta instancia y de compartir con ustedes este tema que es tan relevante para la religión muchas gracias bueno muchísimas gracias Miriam la verdad que para nosotros es muy interesante escucharte no solamente por lo que implica los lineamientos de los desafíos o como vienen encarando también estos análisis y estos aportes del Cepal sino porque también nos permiten tener esta visión de lo regional en entender que entender revalidar rediscutir un poco esto que muchas veces está sentado que las políticas públicas se construyen de esa forma mirando experiencias en otros países evaluando procesos y sobre todo una forma muy participativa y muy activa muy en la búsqueda de esa visión complementaria bueno seguimos ahora con el segundo panel un poco de la jornada donde vamos a hablar de los desafíos de la brecha de inversión en el desarrollo equitativo en este panel nos acompañan tenemos la suerte que nos acompañe Lilian Secherinska perdón cualquier cosa por la pronunciación que es líder del programa de infraestructura para Argentina Paraguay y Uruguay del Banco Mundial Patricia Alborta representante en Argentina del Banco de Desarrollo de América Latina y también Ignacio Loles Secretario de Coordinación Presupuestaria de la Secretaría de Gabinete de Ministros así que muchas gracias a los tres por participar por haberse acercado hoy a esta jornada de trabajo que venimos llevando en forma conjunta y si les parece empezamos un poco con Liliana escuchando los distintos aportes y la visión que tiene el Banco Mundial respecto a estos temas Gracias Buenas tardes a todos Mi nombre es Liliana Shecherinska Español es un idioma extranjero para mí entonces por favor ayúdame y si ustedes no entienden algo que estoy tratando de decir por favor cortame Quiero agradecer al Ministerio para la invitación y la oportunidad de participar en este debate como Banco Mundial tenemos una colaboración larga robusta con este Ministerio y también en los sectores mencionados el desarrollo de las rutas en Argentina también en agua y saneamiento y creo que la mayoría de ustedes conocen mis compañeros que son los especialistas para los temas específicos quiero también felicitar al Ministerio para completar este trabajo que es un trabajo muy complejo y es interesante ver la metodología y su esfuerzo de incluir un equipo más amplio que el sector público sabemos que identificar la inversión es un desafío muy grande hoy no voy a compartir nuestros análisis son muy similares a lo que mostró Miriam quería desafiarnos si podría para pensar un paso más allá de la brecha de inversión quería proponer que hablamos y pensamos en el futuro sobre la brecha de servicios sabemos que la infraestructura falta en América Latina sabemos la importancia para empujar el desarrollo económico social pero creo que hay un valor adicional que podremos lograr si pensamos más amplio y nos enfocamos en los servicios porque esto es la utilización el valor de la infraestructura crear la posibilidad para un servicio y entonces mostraré durante esta presentación lo que importa sobre inversión en infraestructura y esto es vinculado con las preguntas cómo gastamos cómo planificamos y tenemos que tener en cuenta cuando planificamos los gastos cómo vamos a cuidar lo que estamos invirtiendo y por eso durante esta presentación voy a mostrar algunos factores que al fin nos dan una brecha de servicio más amplia o menos amplia y esto son cambio climático calidad de mantenimiento gestión de inversiones participación privada e inclusión quiero enfatizar que durante la presentación de Guillermo de Roxana fue interesante escuchar algunos de los mensajes que yo también tengo y algunos de las conclusiones que nuestro trabajo analítico global tiene sobre los procesos de preparar inversiones en infraestructura que muestra que lo que están haciendo es muy alineado con buenas prácticas globales ok entonces cuando estamos pensando sobre infraestructura estamos hablando sobre algo que tiene una duración tan larga entonces las decisiones que vamos a tomar hoy van a tener una influencia para décadas estas inversiones también son factores para las decisiones de la gente donde van a vivir para los empresarios donde van a invertir como van a expandir sus negocios y esto demanda que nosotros tratamos de asegurarnos que las inversiones en infraestructura no van a ponernos en una situación de de lo que negativo que significa hacer algo hoy que va a creer problemas o va a ampliar las brechas y los desafíos en el futuro porque es muy difícil revertir estas inversiones y por lo tanto cuando estamos hablando de infraestructura tenemos que pensar el futuro y qué significa esto tenemos que pensar el cambio climático el cambio climático demanda que creamos sistemas de transporte y agua que van a ser resilientes a eventos extremos que van a responder a nuevas demandas se cambia la demanda de servicios de agua y de transporte por el cambio climático y también que va a empujar los esfuerzos a mitigar la emisión entonces cuando estamos diseñando inversiones y priorizando estas tienen que pensar sobre cambio climático estos son algunos ejemplos de un trabajo que terminamos hace dos años y hicimos con la dirección nacional de viabilidad para entender cuáles son los riesgos para la red de transporte en Argentina de cambio climático y esto y esto es solo una información pequeñita de este trabajo es muy detallado y largo y muestra cuáles son los volúmenes de carga que pueden ser interrumpidas por día por eventos climáticos en Argentina en rutas ferrocarriles y puentes y el valor de esta interrupción podría ser 7.9 millones de dólares y esto que como nos informa este conocimiento que cuando estamos pensando sobre las inversiones en infraestructura de transporte tenemos que también analizar no solo donde se mueve la carga cuáles son los volúmenes pero cuáles son los escenarios de impacto de cambio climático a este movimiento y supuestos y cómo podemos prevenir o disminuir el impacto negativo globalmente estamos trabajando con direcciones nacionales de carreteras en otros países para asegurarnos que sus procesos internos para identificar la priorización de carreteras también incluye este tipo de información detallada no solo el estadio de las rutas etcétera en el área de agua nuestro equipo ha terminado un trabajo el año pasado que está haciendo un análisis muy amplio a la seguridad hídrica en Argentina y también por supuesto el equipo ha identificado algunos riesgos claves que surgen para este sector de los eventos climáticos en agua esto es un informe público que puede encontrar en internet esto voy a esto es solo para explicar que el enfoque a cambio climático es algo que todas las organizaciones internacionales los gobiernos saben que es un factor clave para la necesidad de inversiones en el futuro esto es un trabajo que hizo una estimación de costos de inversión necesarios para lograr los objetivos de desarrollo sostenible lo que mencionó Miriam y entonces estamos hablando sobre una inversión muy larga por eso es tan importante asegurarse que la selección de lo que vamos a priorizar es tan tan claro entonces pero no estamos hablando sobre inversiones en nueva infraestructura en nuevos activos es igualmente importante que mantenemos lo que tenemos y lo que vamos a invertir porque una vez más si estamos pensando sobre el servicio que nuestros usuarios reciben el mantenimiento es lo que importa para ellos también entonces lo que vemos globalmente es que es necesario garantizar los flujos constantes y suficientes para mantenimiento y también lo que sabemos hace décadas que un buen mantenimiento reduce los costos totales del ciclo de vida de la infraestructura en más del 50% en este trabajo que mencioné anteriormente también se hizo un análisis que van a significar las necesidades en términos de inversión nueva y que van a significar las inversiones en mantenimiento y en muchas veces los montos necesarios para mantenimiento son más altos que la inversión total que estamos implementando ahora entonces el desafío para el mantenimiento es muy 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 grande para mí fue interesante escuchar durante la introducción que el ministerio y todos los equipos están pensando sobre el proceso de identificar la brecha de identificar las inversiones porque esto significa que para nosotros todos es claro que estamos hablando sobre procesos que pasan periodos largos que incluyen actores diferentes Guillermo mencionó el desafío de incluir los actores locales claves si estamos hablando sobre mantenimiento si el gobierno nacional federal puede invertir pero en la mayoría de los casos el mantenimiento es una obligación de los actores locales y por eso este proceso de buena gestión necesita una coordinación lo que vemos en América Latina pero esto es también la experiencia en otras partes del mundo son algunos desafíos para tener esta gestión planificación evaluación y capacidad es interesante en América Latina principalmente las debilidades son en las fases de valoración y evaluación y vemos que frecuentemente los proyectos no están suficientemente listos para implementación y en algunas veces esto nos lleva a situaciones como mencionó Miriam rígidos presupuestos esto es interesante entonces en América Latina la estancia de construcción es noviembre de marzo pero tenemos periodos presupuestarios de enero hasta diciembre entonces con la rigidez y limitaciones de transferir presupuestos a un año de otro esto complica y en la mayoría de los casos significa que no vamos a lograr a implementar todo el presupuesto en un año también vemos muy frecuentemente grandes diferencias entre fondos comprometidos y ejecutados y también la sostenibilidad de los proyectos no es clara esto significa que no sabemos cómo vamos a mantener esto es sólo una muestra de un marco sistemático para una fuerte gestión de la inversión pública cuáles son los pasos y esto es una guía que nosotros hemos desarrollado con todos los ejemplos y recomendaciones sobre cómo gestionar inversión pública mis últimos diapositivas son sobre participación del sector privado esto es un desafío es claro que no podemos lograr la inversión necesaria sólo con inversión pública y tenemos que crear condiciones donde el sector privado puede complementar esto es sólo una muestra cuáles fueron los países donde hubo una participación privada en el año pasado por las razones de COVID de pandemia y todo la participación privada ha disminuido significativamente estos años y el año 2021 es el año cuando tuvimos un aumento pero todavía estamos bajo del promedio para el periodo antes de la pandemia en Argentina es interesante ver el éxito del sector de energía o electricidad a traer inversiones privadas pero esto es algo típico también en otras partes del mundo y vemos también inversiones en agua y alcantirallado y también transporte es claro que sí en Argentina Miriam también mostró esto en los últimos años el enfoque ha sido en inversión pública y mis últimos diapositivas el título de este evento incluye también el aspecto de equidad y es interesante cuando hablamos de infraestructura inversiones podemos esperar demandar también impactos positivos sobre inclusión y sobre género y tenemos por ejemplo en el sector de transporte en Argentina sabemos que 48% de las mujeres evitan el transporte público porque han tenido experiencias negativas con comentarios verbales con contactos físicos no deseados entonces tenemos que incluir estos datos en la planificación de inversiones para asegurarnos que ambos géneros van a recibir el servicio estos son algunos ejemplos recomendaciones sobre métodos por cuáles se puede integrar la igualidad de género en el diseño de proyectos y asegurarse que la infraestructura va a resultar en nuevas empresas fundadas por mujeres que más mujeres van a llegar a nuevos trabajos que las mujeres van a tener más tiempo porque ahora tienen agua potable para educarse entonces el impacto de servicio de agua y transporte puede ser transformador para los géneros y para en resumen cerrar la brecha es un desafío complejo demanda trabajo multisectorial en un espacio geográfico muy amplio pero el enfoque debería ser a gastar mejor y podemos gastar mejor si nos enfocamos al servicio y cómo podemos mejorar los servicios y para lograr esto tenemos que pensar a cambio climático a mantenimiento a buena gestión de inversiones a el rol del sector privado y también qué estamos haciendo sobre industria muchas gracias bueno muchísimas gracias Liliana nos acompañaba como señalamos también Patricia Alborta que es la representante de la Argentina del Banco para el Desarrollo de América Latina que también va a compartir el intercambio el análisis de la visión y los aportes que incluir los resultados ¿cómo le va? ¿cómo están todos bien? Yo comento esta mesa de discusión verdaderamente nosotros como CASH Banco de Desarrollo de América Latina que financiamos la infraestructura en toda la región somos verdaderamente el banco de la región queremos y apostamos siempre por este tipo de discusiones por este tipo de mesa de diálogo que nos permite ayudar justamente a la política pública y la definición de la política pública y sus acciones para mejorar en nuestros países nos agradecemos mucho la invitación la verdad que la descripción que ha hecho desde Guillermo en la apertura que hizo Roxana Miriam y Liliana y Belén también es la realidad yo me hubiera gustado tener una presentación posiblemente no sabía que era como una presentación pero de todas maneras lo que han descrito en los estudios que han descrito todas las presentaciones que han tenido es la misma lectura que tenemos como CAF ¿no? entonces no vale la pena tal vez repetir yo más bien quiero contarles qué somos qué hace la CAF no sé si ustedes conocen a la CAF Banco de Desarrollo de América Latina qué es lo que hacemos cómo estamos apoyando a los países y cómo nosotros tenemos la misma lectura que hemos escuchado de la CEPAL del Banco Mundial ¿no? y lo que nosotros hacemos somos una multilateral es un banco creado hace 54 años en el marco de la comunidad andina de naciones nació con cinco países miembros andinos y hoy tenemos la participación de 21 países que conforman el Banco de Desarrollo de América Latina por eso tras hace unos años desde el año 2000 es que CAF cambia y asume otro nombre ya no se llama Corporación Andina de Fomento queda con el acrónimo como CAF pero son vamos un banco de desarrollo de América Latina como les hemos contado somos 21 países miembros el día de hoy toda la región sudamericana centroamérica y algunos países como España Portugal ¿no? nuestros pilares estratégicos son el desarrollo sostenible e integración regional justamente lo que han estado discutiendo o lo que nos están contando las brechas tiene que ver con el desarrollo sostenible e infraestructura en particular ¿no? y es justamente de ahí que se deriva que la cartera más importante del banco somos un banco que damos financiamiento a los proyectos de inversión pero también hacemos asistencia técnica y también damos conocimiento ¿no? en esa línea nosotros basadas en una estrategia renovada lo que es la cooperación andina de fomento nos estamos volviendo o nos estamos traduciendo en lo que sería el banco verde de la región ahí la importancia de lo que decía Liliana en el sentido de introducir en la infraestructura pública el tema del impacto ambiental entonces es importante que no solo hagamos inversión no solamente cerremos nuestras brechas de infraestructura sino que esta inversión y este gasto sea de calidad porque es lo único que va a asegurar rendimientos productivos y sociales en nuestros países en esa línea nosotros estamos traduciéndonos como el banco verde de la región nuestra estrategia pasa por ser el banco de la reactivación económica de la región y el banco de la inclusión es así que nosotros agradecemos la invitación y la verdad que felicitamos al estudio porque Banco Mundial BIT CEPAL hacemos este tipo de estudios yo les voy a contar tenemos también nosotros nuestros estudios de brechas tanto de infraestructura vial como de infraestructura de agua y tratamiento pero lo más importante todo que hay que destacar en esta mesa es que lo hagan en el marco del Ministerio de Obras Fútbol el tener la propia lectura del país de lo que está pasando la brecha que le hace falta las necesidades de financiamiento es realmente de destacar porque es la forma de poder ver qué es lo que necesitamos hacer la forma de planificar ¿no? la forma de programar la forma de presupuestar que es el ejercicio que todos coincidimos que tenemos que casi duplicar en el caso de agua y saneamiento duplicar en el caso de agua y saneamiento y casi aumentar un 80% los presupuestos para temas de inversión vial en este caso particular todos coincidimos con esta realidad y si no se hace esta lectura desde la planificación estratégica del país que pasa justamente por el presupuesto por la programación por la ejecución y la gestión poco podríamos contribuir al cierre de brechas en este sentido nosotros coincidimos tenemos un estudio también del año 2020 que también lo puede encontrar en la página del banco que se llama análisis integral de infraestructura de transporte terrestre interurbano latinoamericano ahí coincidimos que si bien Argentina ha desarrollado mucho ha hecho mucho para tener una infraestructura que está gastando el nivel del promedio de la región que es el 1% estamos viendo bajo el estudio que ha hecho el MOV que necesita si nosotros usamos los datos que nos han calculado más o menos son entre agua y infraestructura había 50 mil millones que puestos al PIB de ahora son casi 9% del PIB estamos hablando de una diferencia de 7% del PIB además consecutiva que si no la afrontamos el día de hoy cada vez va a ser esa brecha mayor entonces estamos hablando verdaderamente de que este incremento tanto en infraestructura de mil millones a dos mil cien millones en presupuesto y en agua y saneamiento al nivel de dos mil ciencientos millones todavía queda corto ¿no? entonces en ese sentido es es de destacar este tema ¿no? ahora hay un tema también importante que lo han mencionado ustedes y lo han mencionado también mis colegas previos es el tema del mantenimiento ¿no? se hace inversión se hace una inversión de calidad se pone en temas componentes ambientales para que la infraestructura que construimos sea resiliente pero si no conservamos y mantenemos ese acervo de capital en dos tres años cinco años dependiendo la infraestructura que hemos creado es volver a hacerla ¿no? entonces ahí incurrimos en muchísimos más gastos de lo inicial ¿no? otro tema en cuanto a agua y saneamiento también tenemos un estudio que lo llamamos brechas y cartera de inversiones en agua y en resiliencia climática para la región de América Latina y el Caribe y su vista hacia el 2040 nosotros con gusto podemos pasarles también estos documentos para que los tengan de base porque son documentos que no son teóricos son documentos de estudio de los países y una suerte de comparación entre países de la región que nos permiten tomar digamos buenos ejemplos de política pública ¿no? y no cometer posiblemente los mismos errores ahí se coincide que efectivamente el nivel de necesidades que tiene el sector de agua y saneamiento pasa por los 28 mil millones o sea que también es otro dato que coincide con el estudio que han realizado de manera muy importante entonces qué más decirles que felicitarlos nosotros como CAF estamos ayudando a los países en cerrar esta brecha lo estamos haciendo en la Argentina también basado justamente en las políticas del Estado de la República y la orientación de sus líneas estratégicas quiero comentarles no sé si ustedes saben pero nosotros estamos aprobando en los últimos años alrededor de mil millones de dólares al año para la Argentina en diferentes sectores no es un dato despreciable estamos hablando de que el sector de agua y saneamiento nosotros hemos metido ya en cartera con varios proyectos en AIS en particular estamos trabajando ahora unos con Enosa teníamos ayer una reunión con INA entonces estamos tratando de trabajar y tenemos también casi mil doscientos millones ya de aprobaciones para AISA y temas de agua y saneamiento ¿no? lo propio pasa con la infraestructura que nosotros llamamos sostenible o económica como la vial no sé si ustedes conocen pero estos datos son interesantes que están en este libro o sea la ruta la composición de la red vial por ejemplo de Argentina llega a doscientos cuarenta y un mil kilómetros de estas obviamente se dividen en pavimentadas ripio tierra el avance de Argentina tiene un noventa y dos por ciento de la red vial pavimentada y referida a la red de carretera nacional pero ese importante dato y ese esfuerzo importante que Argentina ha estado haciendo dista mucho de la carretera y el nivel de pavimento a nivel provincial estamos en veinte por ciento ahí está una brecha importante justamente que hay que analizarla que hay que estudiarla y que hay que implementarla y pasamos al tema de ripio pasamos al tema de tierra la situación es cada vez peor a nivel nacional la tierra está en un dos por ciento pero a nivel de provincial las carreteras de tierra son más del sesenta por ciento entonces ahí tenemos este tipo de brechas estudiadas que les van a ayudar a definir una mejor política pública para eso como CAP nosotros estamos acompañando al país vamos a seguir haciéndolo nos subimos a las planificaciones que tienen los estados porque nosotros confiamos en los países y en su lectura porque son los que viven la realidad y lo único que podemos nosotros incorporar en esto es tal vez en esta lectura que ha hecho la dirección de transparencia del ministerio es ponerle dos aditamentos más que es que más podemos hacer con la preinversión porque la verdad que ahí está la madre del cordero de buenos proyectos y no generar levantes blancos como nos contaba Liliana ¿no? si nosotros estudiamos lo que hacemos hacemos unos buenos proyectos de preinversión definimos mejor siempre va a haber ajustes en los precios en las obras eso es una realidad pero si tenemos estudios lo más cercano posible vamos a minimizar este tema de ausencia de presupuesto que dejen obras inconclusas ¿no? hay un puente les voy a contar en Bolivia que es un puente que se llama túnel Incahuasi que es el puente más grande que está en una carretera que se llama diagonal Jaime Mendoza que pasa todo el país y que ha tenido la suerte de financiar nos hemos quedado al medio un puente de 1.5 kilómetros que ha empezado por los dos lados y le falta 300 metros o de un puente estoy hablando de un túnel perdón un túnel ¿no? que por no haber estudiado adecuadamente la roca de ese túnel este túnel se está costando una fantasía hay un montón de plata gastada y no se va a cerrar por 300 metros impidiendo un corredor que pasa transversalmente en diagonal todo un país en perjuicio del comercio de la productividad de la zona de la salud de la educación de la inclusión entonces en la medida que nosotros tengamos proyectos de preinversión establecidos hechos y podamos financiar con proyectos más establecidos en cuanto a los estudios vamos a asegurar que el gasto corriente sea eficiente eficaz y de calidad otro tema más que vale la pena mencionar es justamente el fortalecimiento institucional que tiene que ver con la ejecución de esa inversión pública porque es justamente estas mesas de diálogo las que nos ayudan a abrir los ojos en la coordinación interinstitucional para poder asegurar que las instituciones sean fuertes ¿no? y al mismo tiempo las instituciones fuertes van a hacer generar equipos sólidos y la gestión va a fluir nos pasa también en Argentina y en otros países que tenemos programas de financiamiento pasa que no falta plata siempre va a haber un financiador que les va a ayudar lo que falta son proyectos bien diseñados y una buena gestión que ejecute esa plata que uno tiene porque tampoco es dable que nosotros busquemos financiamiento que no ejecutamos tardamos años en los proyectos y ellos tienen un costo para el país ¿no es cierto? entonces también pasa por justamente fortalecer a las instituciones hacerlas más fuertes ¿no? entonces nada yo creo que más que nada es felicitarlos por esta visión que tienen estas mesas de diálogo que permiten discutir estas cosas poner nuestro granito de arena respetar tenemos mucha teoría y mucho estudio que nos dicen respetemos la sostenibilidad ambiental hagamos reactivación con nuestros proyectos económica trabajemos en la inclusión pero lo más importante es poder programar este progreso este desarrollo y llevarlo adelante con instrumentos claves como son el presupuesto y con estos instrumentos que están desarrollando ustedes de focalizar el cierre de brecha nada más nosotros felicitarlos y vamos a seguir apoyando toda la infraestructura y todo el desarrollo que quiera este país muchas gracias bueno muchísimas gracias Patricia nos acompaña también en estos intercambios en este análisis contando un poco los aportes que vienen realizando en las distintas áreas Ignacio Lole que es subsecretario de coordinación presupuestaria de jefatura Bueno buenos días a todos y a todas buenos días ministro Guillermo Roxana gracias por la invitación bueno voy a hacer un breve comentario sobre lo que es para nosotros la experiencia del ejercicio de cálculo de brechas de infraestructura en el marco del sistema nacional de inversiones públicas esto es un ejercicio que se viene haciendo ya hace tres años lo que busca es justamente lo que ya dijeron quienes me antecedieron la palabra contar con información para la toma de decisiones para nosotros es importante contar con esta información desde la jefatura a la hora de asignar los recursos en instancias de formación presupuestaria pero lo que nos parece aún más importante es dotar de herramientas a los organismos para que ellos mismos puedan contar con esta herramienta que les permitan de algún modo presupuestar y planificar de la mejor forma el objetivo principal un poco lo decía Liliana es gastar mejor estamos en una en un contexto muy restrictivo en términos fiscales entonces cada recurso que se asigna es muy importante ser conscientes hacia donde se van dirigiendo el ejercicio de brechas nosotros en el sistema de inversiones públicas busca abarcar las distintas etapas del ciclo de vida de los proyectos lo que nos estaba faltando era unir la visión del proyecto individual con la perspectiva de mediano y largo plazo eso es lo que vino a traer el cálculo de las brechas hacia adelante los desafíos que se nos plantean en este tema tienen que ver con la institucionalización del ejercicio de a poco digamos desde la primera experiencia hasta la de este año fuimos sumando distintos sectores hoy podemos decir que abarcamos los principales sectores de inversión pública del sector público nacional y lo que vamos a buscar de acá en más es institucionalizar a través de una resolución específicamente en donde se establezcan las pautas a cedir para distintos ministerios de tal forma de empalmar el cronograma del ejercicio del cálculo de brechas con el de formulación presupuestaria esto esperamos poder hacerlo antes de fin de año y por el otro lado el otro desafío que tenemos es el de vincular el corto y el ejercicio de brechas el mediano y largo plazo lo que pensamos en ese sentido ya tuvimos una prueba piloto este año en la cual participó el ministerio de las públicas es en lo que es el relevamiento de demanda que es la instancia previa al proceso de formulación presupuestaria en donde desde inversión pública relevamos las necesidades de inversión de los distintos organismos aquellos que participan del ejercicio de brechas puedan identificar individualmente en cada proyecto a qué brecha están apuntando de esta forma nos va a permitir en primer lugar cotejar si se están direccionando los recursos hacia las brechas prioritarias y más importantes y por el otro lado lo que les decía antes es vincular el corto y el mediano y largo plazo la verdad que la experiencia que tuvimos con obras públicas estamos muy contentos les quería felicitar con los resultados obtenidos se ha trabajado muy bien para que se dé una idea aporto el dato la brecha total de acá el 2030 estamos calculando en 275 mil millones de dólares para el año que viene la brecha total la brecha efectiva le llamamos en la metodología era de 30 mil millones de dólares y financiados en el presupuesto hay 10 mil millones de dólares con lo cual aún tenemos muchas dificultades desde el Estado Nacional para poder financiar con los recursos que contamos esta brecha lo importante lo que aporta este ejercicio es tener la información sin contar con esta información es muy difícil poder lograr cerrar estas brechas y a la vez de nuevo lo que le decía antes poder priorizar de la mejor manera y direccionar hacia los sectores más necesitados estos recursos bueno de nuevo felicitarlos por el ejercicio agradecerles la invitación y a disposición para seguir trabajando juntos muchísimas gracias Ignacio no solamente por participar en el evento sino por el acompañamiento que hemos permanentemente tenido nuestra temática desde que se planteó ya como un día desde más de dos años casi tres años empezar a hacer este trabajo en forma conjunta también aprovecho la oportunidad para agradecer la presencia de Juan Carlos Bartón y presidente del Instituto Nacional del Agua de Raúl Soria en representación de AITA de León Sagalí vicepresidente de Camargo que nos acompaña y como hemos señalado siempre también está participando del evento Gustavo Gándara director de la fundación de UOCRA como también representante de las distintas instituciones que forman parte del observatorio para nosotros es muy importante esta visión de la definición y la discusión de las políticas públicas con todos los actores de la gestión de la obra pública no solamente del sector público y también con todas las instituciones que forman parte del observatorio de cara a poder consolidar esta visión de que la gestión sea de cara a la ciudadanía y de cara a la rendición de cuentas como objetivo central bueno para cerrar un poco estos intercambios respecto de los temas que estuvimos analizando y aportes nos acompaña también Gabriel Catopodi obviamente ministro de obras públicas Gabriel bueno ¿cómo están? muchas gracias a todos también a los representantes de las organizaciones y de las entidades financieras que vienen trabajando con nosotros en esta agenda y que cada vez que los convocamos a este tipo de ámbitos para reflexionar para dialogar para este también mirar buenas prácticas siempre hay una especial disposición y a todo el equipo porque sé que que ha habido mucho trabajo porque sé que a la par de empujar cada uno de los objetivos que por área y en todo el ministerio venimos proponiendo y proyectando también necesitamos darnos tiempo para planificar para construir estas metodologías para encontrar este ámbito que nos permita también poder mirar un poquito un poquito más adelante ¿no? y por supuesto a todas las las instituciones que integran el observatorio en particular a Camarco pero a todas las instituciones que desde el observatorio vienen también acompañando y apuntalando estos procesos que tienen como principal consigna bueno cómo generamos una agenda de inversión en infraestructura y en obra pública que nos permita gastar más y gastar mejor gastar más invertir más y que esa inversión sea sea de calidad sea transparente y sea y sea y sea sustentable pero a ver dos o tres cuestiones porque no voy a a sumarme a repetir muchas de las cosas que seguramente se dijeron muchas de las que dijo y escuché tanto de Liliana como de Patricia a ver dos motivos de la importancia de 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 estos documentos de esta metodología y de este reto que nos estamos planteando como equipo ¿por qué ahora? ¿por qué por qué creemos que hay condiciones objetivas para que esta discusión esta reflexión y este método y este sistema de de trabajo y de planificación que estamos proponiendo no quede en un documento no sea parte una parte más de otro documento de los tantos que seguramente todos los que estamos acá y muchos de los que estuvieron alguna vez en el ministerio han escrito y han bueno yo creo que hay hay dos o tres elementos que me parece que que son son auspiciantes son estimulantes para que esta reflexión tenga un un mayor sentido la primera bueno en la Argentina y en la región eh hay una una necesidad una demanda imperiosa de de poder construir acuerdos de poder construir acuerdos de poder construir miradas e intereses comunes poder construir consensos sobre este los desafíos y de alguna manera el tiempo bisagra que estamos viviendo en en la región y hay un un convencimiento de que a pesar de un conjunto de dificultades y a pesar de de un conjunto de condicionamientos eh la región y la Argentina particularmente necesita avanzar en un rumbo de acuerdos necesita que estos temas los que recién mencionaban y y todo lo que eh de alguna manera es parte de nuestra agenda de obra pública de inversión pública sea cada vez más tomada como política de Estado como proyección y planificación en el mediano y en el largo plazo y y menos como como instancia de 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 coyuntura y y y la demanda de consenso y la demanda de acuerdo y la demanda de de mejor diálogo entre el Estado la sociedad civil el sector privado eh tienen la obra pública un un lugar propicio tienen la digo no hay tantos registros eh donde más fácilmente nos podamos poner de acuerdo a la hora de pensar cómo cómo se pone de acuerdo la Argentina para para definir el rumbo de los próximos 20 años bueno hay un conjunto de temas donde esos niveles de acuerdo nos vienen costando y probablemente nos sigan costando y estén cruzados por una agenda muy de coyuntura y hay otros temas donde eh bueno ese nivel de acuerdo ese la posibilidad de construir interés público interés común es más propicia hay mejores condiciones bueno la obra pública definitivamente estamos convencidos es un lugar común un lugar propicio donde nosotros tenemos que poder avanzar en eh pisos y niveles de de convivencia de acuerdo de diálogo de consenso eh es un buen lugar es un buen lugar es un buen lugar eh donde nosotros podemos y tenemos la responsabilidad de propiciar eh resultados acciones y y decisiones que que consoliden eh ese contrato social que tenemos que que volver a a resignificar en la Argentina y en la región eh en principio hay una agenda vinculada a los a la a las interrupciones del régimen democrático a las reglas democráticas a la rutina del sistema institucional que están dadas la región está viviendo un ciclo de de estabilidad en términos de sistema de gobierno y y no es parte de la agenda la gobernabilidad salvo algún episodio puntual que los hemos tenido y que por supuesto los repudiamos pero bueno me parece que claramente la la posibilidad de consolidar ese 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 sistema de gobernabilidad pasa hoy más estrictamente por construir estos diálogos y estas conversaciones y estas mesas de acuerdo alrededor de determinados temas que que creo que creemos que la inversión de obra pública y en la definición de de cómo se rearma cómo se juntan los pedazos de esta región y de esta Argentina sobre todo después post pandemia me parece que hay 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 condiciones para que eso ocurra lo segundo claramente hay una oportunidad hay una oportunidad en la región y hay una oportunidad en la Argentina la Argentina este de ser un productor este importantísimo en el mercado mundial de alimentos hoy está en condiciones de además poder aprovechar y desarrollar recursos estratégicos tenemos claramente la la segunda reserva de de gas no convencional mundial la cuarta de petróleo la segunda de litio y todos los días hay este digamos decisiones y y y y resultados y concreciones que nos nos afirman de que hay hay un rumbo y hay una oportunidad en el en el mediano plazo para para el desarrollo de nuestro país ya no sobre la base solamente de los recursos vinculados a al sistema agropecuario y a y al complejo agroindustrial sino ahora además apalancados por estos recursos estratégicos y eso es una oportunidad ese es el segundo motivo por el cual nosotros tenemos que poner en discusión cómo va a invertir la Argentina hacia adelante qué se va a hacer con buena parte de los resultados que esos recursos estratégicos nos pueden proveer estamos en condiciones de generar un fondo estratégico de inversión en infraestructura para el desarrollo a partir de de los dólares que se puedan producir y generar en los próximos 10 años en función de estos recursos estratégicos bueno son las preguntas que nos tenemos que hacer como país como sociedad como gobierno y que nosotros creemos que allí tenemos mucho para aportar en la discusión en términos de cómo esa agenda de liderar ese posicionamiento con algunos recursos estratégicos a nivel mundial tiene que estar acompañada claramente por el rol del Estado por un rol fuerte de inversión pública y por supuesto también en relación a cómo podemos desarrollar la infraestructura que necesita la Argentina para que esos recursos estratégicos también se transformen en prosperidad para el conjunto de los argentinos para que no sea concretamente el negocio de cuatro y la ganancia de cuatro y si sea un activo que mejore la distribución y la calidad de vida del conjunto de los habitantes de nuestro país entonces me parece que hay por lo menos hay dos motivos que a mí me permiten pensar que esta discusión y este tipo de instancias de diálogos tienen que ser absolutamente críticos van a ser absolutamente críticos que hace la Argentina hacia adelante para reducir sus brechas y para vincular esa agenda de un país con mayor igualdad con mejores niveles de infraestructura conectado con esa agenda de desarrollo y esa posibilidad de posicionar a nuestra economía con ventajas competitivas y comparativas que no estaban hace 10 años y están hoy no estaban hace 5 años y están hoy y que las tenemos que aprovechar y que las tenemos que poner en el contexto de todo lo que se dijo y de todo lo que por lo demás seguramente recojo mucho de lo que escuché cuando llegué la necesidad de saber dónde estamos parados la necesidad de saber qué tiene resuelto la Argentina y qué no tiene resuelto en términos de brechas saber dónde estamos parados antes que tener los proyectos ya es un piso muy importante tener esos proyectos tener la musculatura la capacidad la estructura y la inteligencia que nos permita desarrollar el conocimiento que nos permitan desarrollar esa agenda de proyectos que Patricia mencionaba la posibilidad de que definitivamente esa inversión signifique mejor calidad de vida y también la posibilidad de que este estudio y el desarrollo de lo que tenemos que seguir profundizando nos permita seguir desagregar región por región provincia por provincia sector por sector brechas al interior del país y de las distintas realidades la Argentina es una Argentina extensa territorialmente muy diversa y esa diversidad es un insumo es un dato absolutamente relevante a la hora de planificar cualquier cosa pero también a la hora de pensar cómo esas brechas después se van localizando y nos van obligando a estrategias segmentadas sectoriales territoriales con qué actores con qué acuerdos sociales con qué nivel de de participación del Estado de la inversión pública pero también del sector privado y de la inversión privada y de los multilaterales bueno cómo todo eso bueno va traccionando y va y va conformando el músculo que necesitamos para para lograr todo eso nos parece que para mucho de todo lo que se está diciendo para mucho de lo que nosotros venimos planteando hoy estamos en este punto de partida que es poder identificar metas poder identificar brechas rumbo claro prioridades y en el marco de ese rumbo y en el marco de tener esa agenda clara la posibilidad de poder consolidar inversiones decisiones presupuestarias pero fundamentalmente la planificación en todos los planos en todos los planos al mismo tiempo que tenemos que seguir discutiendo profundizando encontrando la caracterización sector por sector brecha por brecha territorio por territorio región por región tenemos que construir los instrumentos y las herramientas que nos permitan progresivamente desarrollar una agenda consolidar la agenda que se está llevando adelante calzar mucho de esto con lo que se viene haciendo calzar y articular mucho de la información que vamos consolidando con lo que ya se está haciendo y al mismo tiempo construir los acuerdos construir los acuerdos sectoriales empresariales gubernamentales públicos privados que nos permitan ir generando una agenda del desarrollo donde podamos definitivamente saber con mucha convicción que a pesar de las dificultades a pesar de la incertidumbre y a pesar de muchos condicionamientos que tiene hoy la región bueno la Argentina puede en este tiempo bisagra que nosotros tenemos definir con mucha más claridad y con mucha más pertinencia cuáles son las prioridades y hacia dónde tenemos que dirigir nuestros mayores esfuerzos muchas gracias bueno muchas gracias a todos los que participaron y sobre todo bueno no solamente a todos los que nos fueron acompañando a lo largo del proceso de trabajo y esto es una jornada que lo que nos plantea sobre todo es el desafío de seguir construyendo claramente es una herramienta importante en términos de planificación así que muchísimas gracias y buen día a todos muy bien